hola qué tal majetes cómo estáis de la bienvenida una vez más aquí a planeta fido play y hoy presento la demo de un nuevo city builder beyond the stars un juego que sería como la continuación o la secuela del before we live que lo estuvimos trayendo hace un tiempo aquí en el canal pues un juego que sería pues que digamos que continúa vale el sistema de juegos bastante parecido muy muy igual que el before we live pero ahora lo veremos un poquito ya que tenemos esta demo disponible y nos dicen lo logramos pues venga vamos a ver qué han logrado no puedo creer que bajo nuestras pies haya una ballena cósmica pero a mi investigación le viene de perlas antes de empezar a investigar a esta criatura y construir en ella tenemos que echar un vistazo y asegurarnos de que aquí estamos a salvo juraría que estamos a salvo aunque no lo puedo asegurar al 100% deja de rayarte claro que estamos a salvo pues venga a ver si es verdad que estamos a salvo la ballena cósmica podría habernos engullido hace tiempo si hubiese querido vaya que bien gracias por recordármelo según mis cálculos sólo hay un 20% de probabilidades de que esta ballena espacial en particular muestre una conducta antisocial bueno a ver si es verdad que son amigables mira mejor cambiamos de tema que es lo que necesitamos para establecer nuestro puesto de avanzada tengo una lista entera de cosas que hacer primero antes de empezar a construir tendremos que disponer de caminos después pondremos montar cabañas para estar bajo techo más adelante pondremos cultivos patatas para garantizarnos una fuente de comida a y también estamos una bomba de agua a orillas del río vale pues nada empezamos ya pues a construir cuando tengamos nuestras necesidades cubiertas quizá podremos dedicarnos a investigar aquellas cosas doradas tan extrañas de allá pero bueno lo primero es lo primero lo más importante es empezar a construir nuestro puesto de avanzada vale pues venga vamos a empezar a construir el juego no lo he jugado vale ya que era bastante igual que el before we live pues vamos a pasar del tutorial vamos a seguir un poquito y a ver si hay alguna cosa diferente pues venga empezaremos primero y usted construye a cuatro cabañas construye dos cultivos de patatas y construye una bomba bien pues empezamos en este lugar tenemos pues la bomba la vamos a construir acerca del río sigue todos los edificios antes de construir los tienen que estar unidos por un hacer porque no se va a empezar a colocar un camino desde aquí por ejemplo hasta esta zona y aquí lo podremos si quiero pues subir para la parte de arriba de momento nos quedaremos en la parte de aquí abajo ven teniendo este camino vamos a construir estas cuatro viviendas que nos piden estos edificios a la hora de colocarlos tenemos que tener en cuenta que todos los edificios tienen efectos de adyacencia que les llaman parece que las casas por ejemplo si están tres casas juntas nos dan más uno de habitantes si están cerca de lo que es la nave principal que sería esta aquí nos dan más dos pues nos van dando pues ciertos beneficios si están pues ciertos edificios unos al lado de otros y hay otros edificios que si están muy cerca de unos que no les conviene pues da efectos negativos de momento vamos a hacer esto vamos a empezar a construir cuatro viviendas justo aquí en esta en esta parte voy a ponerlas de esta parte de esta zona de esta manera tengo cuatro voy a colocar una más por si acaso pero nada más vale con esto suficiente aparte esto nos dice que construir dos cultivos de patatas ya que tenemos que comer y es la comida que nos van a exigir pues empezaremos cultivando campo de patatas o cultivo de patatas estos campos de patatas también fijaros que también tienen pues el tema de efectos de adyacencia si ponemos cuatro granjas juntos juntas en el nos dan más cuatro en el en el cohete no sé esto es una especie de bonificación o que también luego luego nos dicen que inactivo si están cerca de las casas inactivo si está por tres de una zona contaminada o nos da menos digamos producción si está cerca de una zona de contaminación vale como ya os digo he jugado poco a ciertas cosas aún no sé muy bien cómo funcionan luego estos campos se tienen que colocar en lugares donde haya hierba que sea zona fértil si los colocamos por ejemplo aquí en zona pues que es tierra fijaros que ya no nos lo permite construir nos dice que que no que imposible construirlos por venga voy a colocarlos por ejemplo en esta parte de aquí porque por esta zona también voy a colocar otro camino más vale podremos un camino hacia esta bueno no voy a ponerlo muy lejos sólo hasta aquí vale que aquí en esta zona de árboles lo utilizaremos para otras cosas tenemos que poner dos cultivos de patatas pueden dejarme colocar un par de ellos que voy a ponerlo justo pues mira aquí al lado no voy a ponerlo aquí en esta zona vale con eso tenemos los dos y tenemos que construir la bomba de agua porque esta gente pues requieren agua no sé si lo tenemos por aquí arriba o había un lugar que nos indicaba todos los bienes que tienen pero bueno vamos a construir esta bomba de agua que es una de las necesidades que requieren esta gente fijaros que si no tiene el camino no permiten construirla pues vamos a tener que colocar un camino de aumento hasta esta parte de aquí y aquí ahora sí podremos colocar esta bomba de agua cerca del río vale pues tienen estos ciudadanos tienen bastante trabajo veis que van a full a trabajar para poder construir todo lo que les hemos puesto y de esta forma empezaremos ya a tener las necesidades pues satisfechas fijaros que esta gente nos piden que quieren patatas y quieren agua vale son las necesidades que tienen estos ciudadanos luego estos campos de patatas ya han empezado a producir fijaros ya están aquí plantando pues lo que son plantas de patatas y pues ya recogiendo algunas de ellas bien ya hemos cubierto nuestras necesidades básicas uff menos mal me estaba quedando sin energía se tarda mucho más en hacer las cosas a mano ya puedo llamar a los demás por radio nos vendrían muy bien sus herramientas y aparatos pronto aún falta que algunos de los nuestros puedan desembarcar de la nave nodriza cierto y además aún no he podido acabar con todo lo de la lista a dejarme ver para empezar nos surge disponer de más herramientas así que tenemos que construir madera también hierro y lo bueno es que el suelo está repleto de minerales lo malo es que necesitamos una forma de acceder a ellos a claro sólo tenemos que minar que bien bueno también tenemos que ver cómo vamos a hacer para fundirlos vaya cierto entonces pongamos manos a la obra espera espera una cosa más crees que la ballena cósmica es consciente de nuestra presencia pues me parece ser que sí que es consciente consciente de nuestra presencia porque aquí da con algunos tembleques que puede ser que aquí nos dé algún desastre que no dices ha sido eso perdona he sido yo a pensar que la ballena se me cayó el martillo no no creo que eso haya sido el martillo vale para ir dando ya más caña construyendo más cosas construir en la cabaña de leña cerca de los árboles vale tenemos posibilidades de construirla en esta parte aquí con estos árboles o en esta aquí de momento voy a aprovechar estos árboles y la construiremos que por supuesto este camino en esta zona a ver cabaña de leña vale utiliza árboles y produce leña pues vale para colocarla justo aquí en medio vale así tiene toda esta parte fijaros que toda la zona que tiene de este ratio pues tendría que tener árboles para poder eso ir a cortarlos y producir esta leña lo que no me acuerdo si esta si este si esta cabaña de leña los los planta automáticamente o tenemos que colocar alguna cosa vale entiendo o ya lo veremos nos encontraremos si realmente los planta o no los planta de momento nos dicen que era inactivo vale pues nada ya luego lo encontré de momento ya están sacando leña eso es lo importante construye una mina de piedra para sacar piedra ok y eso para saber la piedra donde la tenemos tenemos que mirar a ver son decoraciones esto aquí son construcciones a agricultura para eso lo tenemos que tener control no es para demoler ok vale esto entiendo que lo tenemos que investigar tenemos aquí el árbol de investigación vale y aquí vale ya se ha desbloqueado esta mina vale entiendo ya que al tener los lo que me piden se nos desbloquea automáticamente no entiendo que sí para ver si lo tenemos y aquí en el menú la mina vale esta mina recolecta recursos de yacimientos ricos en minerales incrustados en el dorso de la ballena cósmica produce minerales a partir de los recursos extraídos del yacimiento y produce pues producto y viendo varios tipos de minerales vale pues venga para ver está lo que es esta mina aquí tenemos lo que es el lugar donde tenemos que construir lo que eso tenemos que poner con una con un camino vale y luego fijaros que eso también efectos de adyacencia tiene si tiene algo de electricidad nos da 25% más de lo que es la producción vale veo que aquí no tiene un efecto negativo en el tema de la de las casas pero hay algunas vivió en algunas minas que sí vale esto estoy viendo que sólo se puede colocar en estos lugares voy a colocarlo justo en este lado vale que aquí lo tenemos cerca y tiene todo este material que entiendo que es un recurso de piedra exacto vale pues este es el recurso de piedra y así mientras tanto van construyendo vale construye una mina para extraer mineral de hierro vale pues venga a ver en el menú de entiendo que es la misma sí o sea que la misma el mismo edificio produce todo el tipo de materiales vale el tema es aquí tenemos esto aquí tenemos a vale y hay que colocarlo aquí al lado alrededor para poder extraer los recursos vale eso es un yacimiento de hierro que es lo que me piden vale y luego tengo por aquí no tengo más tengo aquí una zona de capas para poder ver lo que tenemos contaminación casillas accesibles fertilidades recursos del terreno vale recursos de los almacenes podemos aquí pues filtrarlo por capas si queremos de momento como ya me dice que lo tenemos aquí pues voy a colocar esta mina pues quizá mira aquí está como un poco lejos esto lo puedo colocar aquí me falta el camino por eso si no coloco el camino me dirá que no que no me deja por venga van a colocar camino hasta esta parte a por aquí puedo pasar no no puedo pasar pues podremos camino hasta esta zona de aquí y van a colocar ya ahora si esta mina justo a este lado para que el camino le queda vale queda correcto en esta parte ok puesto entiendo que se ha colocado bien vale porque entiendo que colocando aquí está cerca van a buscarlo ahora lo veremos si realmente es así o no es así y construir una fundición que la fundición sí que la tenemos que desbloquear que es esta de aquí vale función para desbloquear necesitas producir cinco minerales de hierro pues vale pues ahora cuando tengamos esta mina construida y empecemos a extraer pues mineral de hierro pues cuando tengamos cinco podremos o se va a desbloquear del árbol tecnológico todo esto y construye una herrería es la otra cosa que nos faltaría que también la herrería la tenemos en esta parte de aquí que nos falta para desbloquear necesitas producir 20 minerales de hierro vale uno son cinco y el otro 20 ya estamos extrayendo hierro perfecto y empezamos a desbloquear todo esto va bastante rápido por lo estoy viendo y tengo la velocidad al mínimo vale está a uno va bastante bastante rápido vale pues venga para construir ya esta fundición también para fundir este mineral este es un edificio que también voy a colocarlo aquí cerca ya que esto pues si tenemos cerca de la mina irá más rápido a buscar el lo que es el el hierro vale y entiendo que esta zona de cobertura pues tiene que estar dentro del del alcance de esta de esta mina de hierro vale pues ya estamos también construyendo esto y empezaremos a fundir este mineral y sólo nos faltaría encontrar algo más de mineral de hierro que me extrajeran algo más para poder desbloquear lo que es esta herrería que es lo que me faltaría vale tengo la fundición pues construida ya están trabajando a full pues lo que es produciendo este estos lingotes de hierro a full que están trayendo y también ya tenemos la investigación que tenemos desbloqueada la herrería porque me han desbloqueado o man ya pues recolectado todo este mineral de hierro que necesitamos por venga para construir esta herrería y nos dice una fábrica donde los lugareños elaboran herramientas para mejorar las construcciones y las tecnologías convierte hierro y madera en herramientas intentamos dos materiales por venga para colocarla en esta parte por ejemplo de aquí vale yo creo que es un buen lugar de cara al camino que no nos ocupe demasiado espacio incluso porque no vamos a ponerla por aquí yo creo que sí buen lugar aquí y que construyan y de esta forma ya tendremos hecho todo esto y empezaremos a producir estas herramientas que tenemos más desbloqueado por aquí tenemos ascensores los ascensores son para lugares así en altos vale cuando es sólo un peldaño los caminos pues los suben pero cuando es hay dos o tres o son como una especie de montaña necesitamos ascensores para acceder al al terraplén que hay en la parte de arriba vale eso sería un poquito el el tema este de los ascensores luego lo otro ya lo iremos lo iremos viendo vale pues venga jala que bien nos está quedando el puesto de avanzada creo que va siendo hora de que mandemos un informe con los primeros hallazgos de nuestras misiones de investigación para avisar a los nuestros los que no están aquí tenemos que avisarles de que ya se pueden aterrizar sin peligro alguno estupendo me vuelvo a la nave para contactar con ellos entonces al hablar al habla la tripulación de la misión de investigación establecemos comunicación desde un asentamiento en una ballena cósmica estamos a salvo y pero qué pasa con este cacharro no funciona no consigo enviar la señal tendré que probar otra cosa hola se me escucha uy cuidado que está pasando que está pasando que está temblando todo porque la ballena parece ser que se ha enfadado y la ballena está empezando a acoger velocidad supersónica ostras nos dicen que la ballena cósmica está moviendo lo que faltaba podemos hacer algo para que de la vuelta lo dudo mucho mira sé que da mucha mucho mal rollo pero pero tú tienes una solución verdad dime que sí me temo que no me gustaría recordaros a los a los dos que sabíamos que podían ocurrir algo inesperado una vez que aterrizamos pero esto no es inesperado es un desastre nuestro plan se ha ido al garete en un abrir y cerrar de ojos seguro que ya estamos a años luz de nuestro hogar y ahora y ahora qué y dónde podemos ir no sé pero tenemos cuánto necesitamos para sobrevivir y tú qué sabes nunca hemos vivido en el dorso de un monstruo gigantesco que devora planetas y que podría comernos como como aperitivo oye echa el freno tranquilízate un poquito no sirve de nada ponerse nervioso vale tienes razón oye perdona pero no pasa nada yo también tengo miedo lo bueno es que nuestra misión de investigación también nos regala una buena dosis de aventura para recordar puede que incluso podamos localizar otros asentamientos como el nuestro si es que logramos sobrevivir al desastre de antaño claro mejor centrémonos en los rezagados en ayudarles a desembarcar de la nave nodriza pues vale va a construir cabañas para los lugareños restantes ponen ahora construir alguna cabaña más que así de esta forma tendrán espacio para poder vivir toda esta gente de momento iré continuó continuando colocándolas aquí al lado del camino que estén todas más o menos juntas vale no sé cuántas tengo que construir a 20 madre mía pensar que sólo tres o cuatro no sólo 2020 vale para colocar pues hemos construido cuatro tenemos 12 me faltarían seis más vale pues mira pondremos esta por aquí aquí arriba de la montaña de aumento no vale y estas la voy a poner ya por la parte por ejemplo no quiero ponerme mucho en la zona donde está el bosque pero bueno yo creo que estas de aquí sí de momento aquí una y aquí otra y las demás las puede ir colocando por esta parte de aquí atrás vale con esto tenemos ya las 20 diría yo si tenemos de sobras creo que he colocado incluso al alguna de más vale perfecto a ver si terminan de construirlo todo que vayan rápido tenemos 17 18 19 20 22 hemos puesto nos van a sobrar que les falta está sin recursos disponibles quizá está aquí voy a quitarla vale fuera va vale lo pueda quitar desde aquí hoy yo tener que admitirlo pero no tengo ni idea de que deberíamos hacer a continuación creo que me estoy agobiando un poco ya somos dos al menos podemos deleitarnos con esta especie de túnel de luz ahora que lo pienso el dorso de la ballena cósmica es precioso no crees supongo que sí disculpen la interrupción pero he estado hablando con los demás casi todos se piensan que estamos atrapados aquí intenté subir los ánimos pero me temo que se me da mejor investigar que con que consolar a los demás con lo inteligente que eres seguro que no se te dio tan mal pero deberíamos concentrarnos en otras cosas algo que se nos dé muy bien convertir nuestro puesto de avanzada en una ciudad buena idea al fin algo que hacer necesitamos mejorar mejores materiales de construcción conseguir tablones nos será útil estoy de acuerdo podríamos construir almacenes en los que reservar recursos pues venga construye un almacén que sólo tenemos ponía fijaros en este lugar pues de esta forma tendremos más hueco para poder almacenar cosas bien aquí se hace acoplo de todo a las cosas un lugar en el que almacenar recursos vale y en principio aparte que se puede configurar no nos dicen nada más por mí voy a colocarlo por ejemplo aquí en este lugar para que tengo que colocar primero un camino de poner un camino por aquí en medio de esta forma lo ponemos hacia aquí y el almacén lo podemos colocar ahora sí en este en este hueco que tenemos aquí en medio para colocarlo bastante céntrico perfecto y que lo construyan y tenemos que construir un aserradero para poder obtener pues estos tablones a partir de madera obtendremos tablones claro hacia esta parte de aquí para colocarlo déjame en un momento esto está un poco feo pues aquí no podemos pasar quería colocarlo cerca del del aserradero pero no es lo mejor pues venga para colocarlo en otro sitio que nos quepa no sé lo grande que es así aserradero es bastante grande ahora colocarlo por aquí cerca de este edificio que tenemos por ejemplo pues aquí mismo vale iré colocando ya también caminos por esta parte para poder avanzar hacia esta zona de aquí vale que tengamos ya los caminos colocados y a ver si me construye a todo esto y de esta forma lo tendríamos más o menos listo que les pasa a esta gente que parece como si estuvieran quejando aparte de que no tienen materiales de construcción que ahora empezaremos a producirlos que les pasa a esta gente tan bajos de energía pues supongo que ahora irán a dormir no sé si es de días de noche porque tampoco él lo entiendo que por las luces de los edificios debe ser de noche y ahora cuando tenga la energía abajo del todo se irán eso a descansar vale que ha ido a descansar y empezará pues a dormir y tendrá un poquito más de energía ok pues nada aquí que descanse que sueñe con los angelitos como no y pues que se recupere a full vale tenemos ya el almacén construido un segundo que quería mirar esto vale y podemos tener 320 de de almacenes de capacidad de almacenamiento pero podemos decir qué es lo que queremos almacenar si unas cosas u otras de momento lo voy a permitir todo pero podremos tener almacenes dedicados a algunos materiales en concreto de momento pues tal como lo tenemos lo tenemos bien el tema de la mano de obra deja mirar una cosa vale veo que nos falta mano de obra nos haría falta tener más cantidad de gente porque fijaros que algunos edificios no tienen la mano de obra cubierta vale sí que tienen algunos de los trabajadores pero no todo y aquí nos debemos encontrar que ahora mismo pues de faltar algo de mano de obra entiendo yo qué más les pasa por aquí necesita configurar vale o sea que si tengo que configurarlo vale esto aquí sería todos los recursos vale solo comida solo bebida vale yo quiero hacer todo lo puedo tener todo o no porque si lo pongo cuidado cuidado con la ballena vuelva que le está pasando que le está pasando debe llegar al final supongo que ahora parará para llegado a otro sistema solar seguramente a ver qué nos cuentan ya configuramos el almacén que ha pasado la ballena cósmica se ha detenido no reconozco las estrellas que nos rodean como desearía no haber escuchado eso recordad que aquí tenemos todo lo que necesitamos y la ballena cósmica no se ha mostrado hostil contra nosotros perdón por interrumpir pero creo que nuestra nave nodriza está teniendo problemas con el consumo de energía aunque sea una compañera fiel está un poco anticuada necesitamos un generador para obtener más y también un verdad un vertedero para almacenar los derivados que genere claro que sí más contaminación más contaminación sí me encanta no sé por qué más contaminación pues vale pues venga continuamos podría podría la contaminación ocasionar daños a la ballena esperemos que no esperemos que no para dejarme mirar esto de configurar este almacén si le pongo por ejemplo que almacene madera vale si me lo permite y le puedo decir vale varios recursos si queremos cuando voy a poner todos los que ahora mismo estamos produciendo y ya está vale ya lo tenemos configurado o sea que yo pensaba que si le poníamos todos a él nos lo cogía todo y no tenemos que especificar qué recursos queremos poner en el almacén entiendo que ha quedado configurado y si está todo configurado perfecto sólo faltaría tener alguien de mano de obra ok y qué les pasa esta casa de aquí que me indica esto tenemos no hay comida vale tenemos que producir déjame colocar alguna granja más de patatas aunque no tengo mucho hueco pero porque no una granja más de cultivo de patatas no estaría del todo mal voy a colocarla por ejemplo pues me voy a aprovechar este pequeño espacio pasa que quería colocar un camino y por eso aquí aquí me va mejor vale ahí colocaremos otra granja más y voy a poner dos que tenemos bastante bastante gente va a poner un par de ellas vale que un par de ellas creo que tendremos suficiente ok vale construye un generador y construye un vertedero entiendo que todo esto lo debemos tener más o menos el vertedero está en ello y el generador también tenemos que generar para desbloquear necesitamos producir cinco tablones en la serradero que sólo tenemos casi hecho y aquí tenemos que producir 10 tablones vale suerte que el árbol de investigación más o menos como esas viene sólo con con bienes que estamos produciendo ya pues no es un problema vale se va desbloqueando todo solo vale tenemos aquí una nueva pestaña el generador vale una forma engorrosa pero efectiva de obtener energía quema desechos de madera para generar energía vale también produce un derivado de hollín ok pues venga para construir esto entiendo que eso va a ser un edificio quizá perjudicial voy a ponerlo lejos de las viviendas o no muy cerca de las viviendas vale pues mira voy a colocarlo pondremos primero un camino por esta parte de atrás si más o menos incluso me voy a ponerlo no voy a ponerlo tal cual por aquí vale a ver dónde me cabe ahora este generador que lo tenemos en esta parte que es pequeño aquí me cabe justo en este rincón me cabe perfecto pues venga que lo construyen y construye el vertedero que seguramente también lo tendremos ya desbloqueado efectivamente lo tenemos desbloqueado para que será para almacenar todas las todos los derechos que tenemos pues de esta de esta bueno de esta de generador de energía digamos vale aquí en medio me cabe de alguna manera no me cabe aquí sí vale aprovecharemos y lo pondremos justo en este rincón que es el hueco que ahora mismo tenemos disponible para que me quepa de esta forma ahora ya podremos almacenar todos los bienes vale que le pasa esto aquí no hay que hay que configurar el almacén de este el almacenamiento de este almacén ya lo tengo configurado pero pero si lo había configurado pues esto debería estar ya vale en principio ya no está el símbolo no sé por qué antes no no está configurado vale pero ahora sí vale el juego estáis viendo que está se ve muy chulo el juego gráficamente está fabuloso y me está encantando estos gráficos que tiene la verdad que está está chulo y se ve muy fluido vale se ve bastante bastante fluido vale tengo casi todas las viviendas llenas para construir algunas viviendas más que tenemos pues todo el prácticamente lleno y no podemos a recibir a nuevos habitantes de momento voy a construir esto por esta parte y pondremos algo más de cabañas mientras una escuela ya también desbloqueada estas voy a ponerlas por esta parte de aquí de momento vale he descubierto algo a ver que ha descubierto este hombre a que a que vienen esos gritos que pasa que ha descubierto recuerda esa extraña estructura metálica que vimos hace un momento está emitiendo un zumbido a ver enséñamela mantén la calma podría ser peligroso vale a ver qué es esto vaya parece algún tipo de transmisión transmisión misor arcaico será el origen de las interferencias que afectan a nuestro a nuestra radio es posible me pregunto si es este extraño dispositivo y nuestra radio claro tiene razón debería intentar repararlo aunque me resulta tan extraño este aparato que oye yo no he dicho eso va que que más da total vas a hacer lo que te dé la gana bueno pues si resulta ser un transmisor no necesitarás componentes electrónicos es verdad seguro que ahora le quedan falta pero no me queda claro de dónde podremos sacar componentes electrónicos ahora mismo como lo hicimos en como lo en su momento necesitaremos algunos materiales lo primero será crear una mina para obtener arena y también nos vendría bien una forja para obtener acero y cristal oye me pareció ver un yacimiento de cobre mientras aterrizamos está cerca de unos árboles muertos no muy lejos de aquí has dicho cobre excelente es justo lo que necesitamos para reparar ese antiguo transmisor espera antes tenemos que conseguir que el río fluya y devuelva la vida a los árboles secos y así limpiar la atmósfera para poder avanzar hacia esta zona necesitamos un estudio de paisajismo para transformar la tierra según nuestras necesidades vale pues venga para continuar pues avanzando un poquito más en en todo este pueblo tenemos que construir una mina de arena que sólo tenemos que colocarlo ahora veremos a ver dónde tenemos las mil las minas las tenemos construcción mina entiendo que es la misma vale porque debería producir no está no es mina de arena utiliza si produce arena entiendo que sí arena produce arena pues sí sí la mismo tipo de de mina vale vamos a ver dónde tenemos arena que nos ha dicho que estaba en un lugar lejos tendría que ser esto es un mineral mira esto de aquí sería esto es arena vale pues está aquí mira tenemos este camino que hemos puesto justo por esta parte nos vendrá bien utilizarlo para el tema de la mina de arena vale ahora colocarlo hasta aquí y esta mina van a ponerla justo a este a este rincón de aquí vale tenemos la mina construida bueno en construcción ya hemos puesto los planos ya vendrán a construirla luego construye una forja que esta forja la tenemos por aquí y nos dice que aquí los lugareños crean recursos complejos que utilizamos en nuestros viajes vale y con bueno produce lo que es este exactamente a escorias vale para construir esto lo voy a poner voy a ir poniéndolo por aquí arriba pero cerca de la mina de arena que no nos quede muy cerca de las de las viviendas para aprovechar más todo este espacio vale pues aquí no me deja vale donde tengo que colocarlo esto deja mirar esta forja también puede ser derivados de escoria vale refina lingotes pero no me dice lugar de construcción aquí no me deja por aquí tampoco por aquí tampoco vale tengo que mirar a ver dónde no sea porque no tenemos lo que es materiales pero fijaos que nos dice en todos sitios que no para que sí que hay algunos huecos que me permite colocarlo fijaros ya nos pone de color verde donde se permite déjame ponerlo en esta zona aquí más alejada vale que no quiero ponerlo cerca de las casas que no me fío demasiado vale así lo tenemos aunque esté construido un poco lejos vale luego construye un estudio de paisajismo cerca de la zona obstruida del río para ir a zona obstruida del río donde sería esto porque exactamente zona obstruida entiendo que sería esta parte de aquí vale sería banco fuente a esto serían decoraciones estudio paisajismo entiendo que es esto de aquí el estudio de paisajismo o tenemos alguna otra cosa la escuela entiendo que la escuela también es algo que me piden de momento esta gente o de momento no me lo piden de momento no me lo piden aún no no puedo podemos mejorarlas o sea que de momento no me lo están pidiendo pues vale el tema puente de madera vale un puente de madera para poder construir y pasar seguramente de un lugar a otro entiendo que va a ser para esta fuente de aquí esto ruina misteriosa el puente lo tenemos que construir seguramente en esta parte de aquí la forja ya la tenemos prácticamente construida está aquí en esta parte perfecto o sea que esto ya puede empezar a recibir nuestro es el vertedero perdón la forja la tenemos en la parte de atrás aún están están en ello aún están en ello de momento lo que también están terminando en esta mina vale para poder producir un poco entiendo yo que las minas cuando están cerca de un yacimiento producen lo que está cerca de este yacimiento vale a ver crear una actividad de terraformación para permitir el flujo de agua ok pero lo que me gustaría saber es construir un estudio de paisajismo cerca de la zona obstruida del río a ver el río entiendo que va a ser esto de aquí es probable no porque tenemos esta zona de aquí está no bueno porque es por donde viene pues eso tendría que ser exactamente en esta parte de aquí entiendo yo pues entiendo que sí vale un estudio de paisajismo y este estudio de paisajismo tengo que ver dónde lo tenemos así lo encontramos porque estudio paisajismo a ver si lo tenemos en aquí en investigaciones desbloqueado estaba estudio de paisajismo al tener aquí para desbloquear necesitamos producir cinco de acero vale estamos a cero y el acero en principio estoy empezando ya a producir o aún no entiendo que no entiendo que no y este acero lo vamos a producir seguramente en esta forja que nos produce piedra y nos produce hierro no perdona la forja no nos produce todo esto pero no nos produce no sólo lo que utiliza para abrimos a ver cuando la tenga hecha a verla deja mirar esta forja exactamente lo que hace es producir a proces corias y utiliza esto yo lo que quiero es el tema de del de lo que me piden que lo tengo a estudio paisajismo a cero vale 5 de acero vale pues el acero lo tendríamos que tener pues aquí no me aparece el acero a ver vamos a ver ahora que tenemos construida ya esta forja a ver qué es lo que hacen que están produciendo acero así sí aquí producen acero perfecto de acero y escorias también vale o están de aquí sacan escorias vale pues a esta forja me va a producir este acero y así que se me va a desbloquear lo que es este estudio de paisajismo que ya lo tendríamos que tener desbloqueado entiendo yo a no aún no desbloqueado ya nos pone cuando está desbloqueado no lo pone aquí abajo ahora empezaremos a producir vale deja de construir también mientras tanto algunas viviendas que fijaros que tenemos ya todas las viviendas llenas para poder tener pues a poder recibir a más cantidad de gente que estamos más trabajadores con todo lo que estamos construyendo vale vamos a ir construyendo poco a poco está pasando estos ruidos estoy viendo ruidos no sé muy bien lo que lo que le pasa lo que le pasa de momento aún no han empezado vale de momento no han empezado a producir así me producen ya algo de este de este acero que esta gente no sé el por qué tardan bastante entiendo que han empezado a producir dos ya ya vienen a buscarlos vale ahora cuando empieza cuando vengan a buscarlos de irán que ya que ya los tenemos lo estamos empezando a producir entiendo yo vale pues bueno un poquito del juego voy a ver algo más y avanzar un poquito más en esto que estamos haciendo pero más o menos la idea es traeros una demo vale de ver un poquito esta demo del juego que realmente está bastante chulo entiendo que seguramente cuando avancemos podremos ir a construir en otras ballenas podremos desplazarnos de una ballena a otra seguramente para poder encontrar lo probable a diferentes tipos de recursos que no encontremos en una que sean exclusivos sólo de alguna ballena y otras no los tengan es lo más probable vale es lo más probable vale tener un estudio de paisajismo que lo tenemos por aquí y dice que lo tenemos que construir cerca de la zona de río obstruida vale y eso en principio debe ser esta parte de aquí no entiendo yo aunque no sé el por qué nos da como zonas de construcción fijaros en esta parte de aquí voy a hacer una cosa no sé cuál es la zona de río aquí no me permiten construirlo por aquí tampoco haber dejé poner otra vez esto de aquí que no entiendo muy bien el tema de la construcción aquí porque por ejemplo si me permiten vale veamos que el ratio de acción es bastante grande pero la zona de río obstruida no pues es un yacimiento esto es un yacimiento pues el tema de la zona de río obstruida voy a ponerlo por aquí vale a ver si es que es por aquí o a ver que tampoco termino de entender el que si lo colocamos en esta zona nos cabe y así realmente es aquí o no es aquí el tema y que una actividad de terraformación para permitir el flujo del agua vale veremos si esto puedo terraformar vale entiendo yo que tendré que terraformar esto y podré enviar el agua de este río hacia esta parte de aquí entiendo que sí y vendrá hacia esta zona que está pues como más lejos del río y pues no es fértil entiendo porque fijaros que la zona fértil sólo es la que está cerca del río y lo que nos interesa es pues avanzar en zonas que no sean fértiles claro aquí también nos vendría bien porque aquí fijaros que tenemos todo esto aquí si habiéramos bajado esto puede puede venir el agua y pues fluir por todo este nuevo lugar vale quizás sí que el el edificio lo tenemos que haber puesto en esta zona ahora lo veremos así luego si lo colocándolo aquí quería mirar para hacer una cosa para hacer una cosa para quitarlo vale voy a quitarlo porque moverlo creo que no puedo a ver si me puedo demoler de momento ya que estamos puestos sí déjame si me dejan y me permiten construirlo justo aquí que es donde yo quiero vale aquí no me lo permiten la zona es bastante grande voy a tener que colocar a ver algún por ejemplo camino deja de poner caminos a ver dónde puedo colocar caminos por aquí no me dejan por aquí claro es que voy a dar bastante bastante vuelta si saco un camino desde aquí por ejemplo también puede ser que me sirva sí sí por aquí me va a servir el camino va a ir de fábula para colocarlo por esta parte de aquí vale y aquí colocaremos a esta esta estudio de paisajismo vale aquí si me lo permiten y aquí está cerca de esta zona que yo quería para ver si el agua fluye hacia la otra parte aunque aquí no estaría mal si lo si lo pusiéramos aquí tendríamos que terraformar todo pero allí el río ya está hecho vale sólo es como una especie de de presa que realmente lo que hace es interferir el agua del río pero ahora lo quitaremos cuando tengamos este estudio construido vale tengo este estudio de paisajismo aquí construido ok no dice que sin trabajos para tener que asignarle trabajos no sé cómo pero a ver cómo hacemos todo esto de de terraformar vale nueva actividad de terraformación y cancelar la actividad de terraformación para hacerlo esta actividad yo le tengo que decir dónde o qué sí por todo esto aquí va a ir fuera tengo que bajarlo no sé cuánto va a bajar esto vale a crear actividad ok no sé si ha quedado muy bien el bajar esto voy a crear otra más va a ponerlo con un par más de bajos crear actividad y está aquí también voy a ponerlo más bajo si me permiten altura suficiente quiero bajarlo menos uno menos dos eso lo que quería confirmar vale entiendo que esto ya están empezando a hacerlo perfecto quizá lo tendría que bajar un poquito más vale porque fijaros que lo bajamos sólo uno y quizá de amia ahora están bajando un poco más creo que incluso un un uno más para bajarlo uno a valería 1 2 y 3 vale voy a ponerlo 4 crear actividad y así de esta forma voy a bajar no usted está creada ya aún no han terminado esto aquí vale vale ya están creando todo esto perfecto perfecto este están también bajándolo y tenemos que a ver si puedo terminar de bajar de crear más actividad de esta va a bajar por ejemplo a estos de aquí que tenemos 2 1 2 3 y 4 y este de aquí también voy a hacer lo mismo 1 2 3 4 crear actividad y aquí nos quedaría pues también bajar por el ejemplo a un par de este de aquí vale con esta actividad entiendo yo que el río debería fluir vale debería fluir que están no han terminado vale vale está mirando el que le está pasando esta gente deja ponerlo rápido porque quiero ver esta actividad como lo hacen porque está como esa especie de presa vale entiendo que no sé es que no han terminado aquí o que les pasa de momento pero entiendo yo que ahora empezará a bajar con esto que hemos bajado debe no debería en principio el el ruido a el río bajar sin problema bajar sin problema vale es que el río fluya para revivir la zona y descubrir cobre vale como hacemos para que esto fluya por eso esto aquí eliminar casilla a ver qué pasa con eliminar casilla vale va vale mira eliminamos casilla perfecto ya baja ya baja perfecto perfecto ya lo tenemos y esto de aquí también ok y ahora sí que el río ya finalmente fluye y fijaros que toda esta zona por donde pasa el río pues se vuelve de color verde y zonas fértiles y por aquí lo que os digo podríamos avanzar un poquito más mirad cómo corre el río es impresionante incluso parece que la ballena cósmica le sienta bien al final seguramente vamos a salvar las ballenas y seguro es probable que eso sea para que no se coman más planetas ver la tierra sanando hace que todos nuestros esfuerzos hayan valido la pena si la tierra sanada sanando bueno necesitamos otras minas para extraer cobre y fundirlo vale pues bueno ahora ya tendríamos que ir a por el tema de exponer cobre bueno poner las minas de cobre y extraer cobre vale no quiero alargar mucho el vídeo la idea era enseñaros un poquito el juego hemos estado jugando un poquito construyendo por aquí un pequeño pueblo ya lo habéis visto vale cómo funciona el juego aunque es una demo me parece que está bastante correcto bastante desarrollado a veces vemos demos de juegos que están muy verde en esta ocasión el juego está bastante bien sí que nos faltaría cierta información de ciertas cosas que no terminamos de saber cómo son bueno pero eso cuando salga el juego ya en una versión ya más desarrollada seguramente nos van a dar pues más información nos lo explicarán bastante mejor pero bueno de momento lo que os digo el juego me parece bastante chulo sí que es muy muy parecido como era before we live es al fin y al cabo es una una secuela y pero el tema de construcción y así se parece mucho seguramente para no hacer un juego repetitivo pues le han dado esta este toque este lore de hacerlo encima de las ballenas y seguramente esta historia terminará en que estas ballenas pues se comían los planetas lo más probable por algún problema que tenían y al tener vida encima de ellas pues ya serán como autosuficientes y ya no van a devorar planetas es lo que me temo y es lo que posiblemente la misión que tengamos que hacer vale pues nada más si os ha gustado este vídeo ya sabéis dejar un buen like y dejar un comentario para que youtube recomiendo estos vídeos y si no estáis suscritos suscribiros para que el canal vaya creciendo que no estáis suscríbete al canal